¿De dónde nos acompañas? De la Lucio Cabañas ¿De dónde? De la Lucio Cabañas ¿Cómo ve las propuestas del precandidato a senador? ¿No? ¿Alguien más? Pavimentación ¿En dónde? En Ciudad Jardín ¿Ustedes son de Ciudad Jardín? ¿No? No me prometían ni una torta, ni un rato, ni un agua ahorita ¿No le dio? A las 8 de la mañana, no levantaba ¿Y nada? ¿Y nada de comer? ¿Digo por...? ¿No querían hablar? Lo que queríamos es que nos salieran en las calles Las calles porque están enlodadas Se laguna mucho el agua ¿Algo más? No desayunando y torta no... Eso fue lo malo Ni agua, la otra vez tan siquiera agua Ajá Y ahora sí ni agua ¿Quién los invitó? La maestra no quita Ajá ¿Y no está aquí presente? No ¿No? Sí Somos los abatón Para el año Ese fue lo que decís Así que era un agua, la otra vez nos dieron agua Pero ahora no llegó Nada ¿Iban a entrar allá al palacio o qué les dijeron? No, entramos pero no nos atendieron ¿Cómo? Allá adentro sí Sí, pero nos sacaron cafera Oye, y bueno, traen a ver así a toda la familia, ¿verdad? Los niños pueden ver que nada, porque es un impuestante Así es Uno como quiera aguanta, pero los niños no Uno se aguanta, pero los niños ellos sí lloran y lloran y lloran y lloran Exacto Vale, vale, vale